hola y bienvenidos al mejor canal de baloncesto baloncesto prisma en el vídeo de hoy vamos a comparar y ver las mejores jugadas de paul gasol y marc gasol es decir los hermanos gasol en la nba antes de nada hay que aclarar que son jugadores diferentes pero no así se parecen en ciertas cosas y han estado los dos en acb en concreto en el barcelona y en la nba con los memphis grizzlies además de otros equipos en los que no han coincidido pero bueno de esto hablaremos luego antes de comenzar recordarte si te gustan los vídeos de baloncesto prisma no olvides darle like y suscribirte para activar la campanita y que te llegue una notificación cuando subo un nuevo vídeo y entrevista además si te quieres entrar con antelación no olvides seguirme por instagram arroba baloncesto prisma para poder saber cuándo va a ser un nuevo vídeo y de qué va a tratar así que dicho esto comenzamos lo primero que hay que hacer si les queremos comparar es saber su trayectoria paul gasol empezó jugando en la cantera el fútbol club barcelona de baloncesto años después de comenzar a jugar en la cantera ascendió al primer equipo en acb donde coincidió con rodrigo de la fuente entrevistado de baloncesto prisma en el 2001 se presentó al draft de la nba donde fue elegido en la tercera posición por los atlanta hawks fue traspasado los memphis grizzlies donde estuvo hasta 2008 tras su etapa en los grizzlies se fue a los lakers donde estuvo hasta 2014 y de 2014 a 2016 estuvo en los chicago bulls después se fue a los spurs donde ha estado hasta el 2018 que le traspasaron a los portland trailblazers donde se lesionó lesionado se fue a los bugs y ahora se está recuperando por lo que esta temporada no ha jugado mientras que su hermano marca sol ha jugado en la cb en el barcelona después en el acas vallo girona en el 2008 elegido en la posición número 48 del draft por los lakers y traspasado como su hermano a los memphis grizzlies marc gasol comenzó su trayectoria en la nba en 2019 marca sol fue traspasado a los toronto raptor donde está hoy en día y donde ya ha ganado un campeonato de la nba ahora que ya sabemos su trayectoria vamos a ver los puntos débiles y fuertes de los gasol empezando por pago gasol podemos ver que pago es pivo pero ha habido diferentes temporadas en las que ha jugado por regla general de ala pivo mientras que su hermano algún partido suelto ha jugado de otras posiciones pero normalmente siempre juega de pivo aunque claro ahora un pivot no es lo mismo que un pivot de las mejores temporadas de pago ya que pago jugaba como todos los pivots del 2010 luchando en la zona punto a punto mientras que ahora se sigue haciendo pero se utilizan más otros métodos de anotación como puede ser tirar desde la línea de 3 o desde fuera penetrar para acabar en mateo bandeja antes se hacía pase a la zona y en estático buscar la ganasta entonces pago juega de ala pivots y de pivots lo que quiere decir que conseguía puntos en la zona pero también tenía la capacidad por lo que había veces que jugaba de ala pivots de abrirse a línea de 3 recibir un pase solo y penetrar con fuerza dejando a su defensor detrás de él mientras que marc gasol también mete puntos en zona pero más que con pases suelen ser rebotes cortos que quedan en zona los coge y los mete también marc tira de 3 es decir sale de la zona como su hermano pau a línea de 3 para recibir un pase solo solo que en vez de penetrar como haría paul gasol marc gasol tira un triple tras ese pase como la mayoría de pivots actuales de la nba en cuanto a estadísticas estas como todas de las que vamos a hablar son de toda la carrera nba de los hermanos gasol vamos a hablar un poco del porcentaje de aciertos desde el tiro de 3 y en esto es curioso que pau tenga mayor acierto con 36 por ciento de acierto frente al 35 por ciento de acierto de marc ya que pau ha estado en una generación en la que no se utilizaba tanto como método ofensivo el tiro de 3 pero también hay que decir que marca ha tirado en toda su carrera 1.075 triples y ha metido 381 frente a 486 intentados y 179 metidos por pau gasol con 18 años de experiencia en la nba y tan solo 11 de marc gasol ahora que ya hemos hablado de los puntos fuertes los débiles de los triples etcétera lo primero es hablar de campeonatos la cantidad de los jugadores a nivel del ogro se puede comparar de diferentes formas aunque lo más normal es comparar por campeonatos principalmente o gasol tiene dos campeonatos de la nba ganados mientras que marc solo uno entonces paul gasol ya iría ganando 1 0 lo siguiente a medir son los sol estar es decir la cantidad de veces que han estado en el partido de las estrellas en el que se eligen a los 24 mejores jugadores de la temporada hasta el partido para disputar este partido tan especial y pau ha tenido seis sol estar mientras que marca sol tan solo tres por lo que van 2 a 0 para pau también vamos a medir los sol envía en los que han estado cada uno que son los quintetos que se hacen a final de temporada con los mejores de cada cosa concreta como de defensores de novatos en general etcétera y pau ha estado en 4 al nba y mientras que marque en 2 así que 3-0 para pau lo siguiente a medir es el tema de los novatos en su primera temporada ambos estuvieron en el mejor quinteto de novatos de la nba pero solo pau ha sido el mejor novato del año y esto pone el 4-0 inclinado hacia pau lo siguiente a medir es el premio de mejor defensor del año y estar en el mejor quinteto del año por lo que como marca sol ha estado una vez en el quinteto y ha sido elegido mejor defensor del año y pau no ha sido ni defensor del año ni ha estado en el quinteto en toda su carrera nba mark suma 2 puntos y el marcador está 4-2 para pau ahora que ya hemos hablado de títulos vamos a hablar de datos pau gasol ha jugado 1126 partidos de los cual ha empezado 1150 por lo que promedia 68 partidos y 63 empezados por temporada es decir empezar el 92 por ciento de los partidos disputados a lo largo de su carrera mientras que su hermano marca sol ha jugado 839 partidos ya empezado 824 lo que le lleva a promediar 76 partidos y 74 comenzados por temporada que es el 97 por ciento de partidos comenzados de los disputados conclusión es que si enfrentas 92 por ciento frente al 97 por ciento ganan 97 que es el de marca sol que pone el 0 a 1 para margasol la cuenta se ha reiniciado ya que estos son números y lo anterior eran títulos en partidos más gana a pau pero pago gana marca en minutos promediados por partido siendo 33 4 frente a 33 lo que significa que van 1 a 1 en los puntos pau también gana poniendo el 2 a 1 con 17 puntos por partido frente a los 14,6 de mar en asistencias para incrementar la tensión 32 para pau y 34 para mar por lo que van 2 a 2 aunque no durará mucho ya que pau pone el 3 a 2 en los rebotes con 9,2 rebotes por partido contra 7,6 rebotes de mar en cuanto a porcentajes desde la línea de 3 como ya hemos dicho antes pau gana en 36 por ciento frente a 35 por ciento de mar con un 4 a 2 para pau y para acabar el porcentaje desde tiros de 2 vuelve a ganar pau con 51 por ciento de acierto contra 49 por ciento de mar es decir 5 a 2 para pau gasol y para acabar las comparaciones vamos a comparar en puntos rebotes y asistencias la media de las dos temporadas en las que ha ganado los campeonatos de la nba que tiene pau gasol y la temporada en la que ha ganado la nba mar gasol o de media tiene entre las dos temporadas 18,6 puntos frente a 9,1 de mar 3,4 existencias de pau contra 3,9 de mar y 10,45 rebotes por partido de pau en estas dos temporadas contra 6,6 de marc lo que quiere decir que este marcador se ha quedado en 2 a 1 para pau bueno y hasta aquí el vídeo de hoy ahora que ya vamos a acabar es hora de hacer el resumen estadístico ya que lo hemos hecho por secciones en cuanto a puntuación la primera ronda la ha ganado pau con 4 a 2 en la segunda también se le ha llevado pao gasol con 5 a 2 y la última 2 a 1 para pau por lo que el resultado final es 11 a 5 ganando pau en 16 categorías diferentes esta comparación se basa en datos pero hay que tener en cuenta que uno lleva más tiempo que el otro en la nba y eso en ciertos aspectos beneficia y en otros es todo lo contrario además cada uno tiene sus gustos y cada gasol es diferente tanto dentro como fuera de la pista y ahora sí antes de acabar el vídeo recordarte si te gustan los vídeos de baloncesto prisma no olvides darle like y suscribirte para activar la campanita y que te llegue una notificación cuando subo un nuevo vídeo y entrevista además si te quieres entrar con antelación no olvides seguirme por instagram arroba baloncesto prisma para saber cuándo voy a ser un nuevo vídeo y de qué va a tratar así que dicho esto muchas gracias y adiós y y y y y y y y